Quilmes presenta Jam Sessions Un montón Y viste... El hecho de no poder agarrar el micrófono Claro, yo quiero agarrar el micrófono y estar cantando, cantando en serio Investigamos, investigamos y empezamos a investigar en un micrófono que es el Shure 7B Tiene una cápsula de SM57, viste el negrito finito Bueno boludo, parado en el control Parado, así si con el micrófono en la mano 3 de la mañana a 4 horas que sea que pintaba Con los monitores al reparo Yo cantando acá, boludo, cantando al lado de los monitores Lo que recién fue grabado así Todo, todo el disco boludo Eso se grabó un día antes de viajar A la noche Esta voz la grabé Me cuándose tan seca Porque no tiene cámara